Y buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Bueno, esta película pone sobre la mesa el tema de la energía atómica y sobre todo porque Oppenheimer se arrepintió después de haber construido la bomba, ¿no? Sí, nuevamente, ¿no? Es una nueva película que atiende, bueno, el espectáculo que a través de Hollywood nos brinda una parte de historia a su manera. Yo, desde luego, dado que hoy se estrena en el mundo, todavía no he tenido oportunidad de verla, pero me imagino que, dado las características del director, es una película con mucha acción, muchos efectos visuales y debe regirse bastante bien a lo que fue históricamente ese proyecto que llevó, uno de los tantos proyectos que llevó a la concreción de este explosivo atómico que, aprovechando la... aprovechando, entre comillas, ¿no? Pero aprovechando la energía de los núcleos, cuando se libera, bueno, genera una emisión de energía fantástica y eso fue utilizado en pos de ganar la guerra, que era lo que los proyectos, tanto de los Estados Unidos y sus aliados, como el alemán, como el soviético, perseguían, ¿no? Ver quién llegaba primero a dominar la energía atómica para tener el arma más potente y así poder ganar esa guerra. A ver, es bien conocido el impacto que tuvo las bombas atómicas de Hiroshima, Nagasaki, pero no hubiesen sido posibles sin ese primer intento, ese primer experimento en Nuevo México, en los Estados Unidos, que tenía el código de Trinity y es cuando se demuestra, se logra el desarrollo de la bomba atómica. ¿Qué supuso que funcionase ese experimento? Desde el punto de vista del campo de los teóricos físicos y también para el mundo, desde el punto de vista de la carrera armamentística. La explosión del sitio Trinity o de la prueba Trinity, Trinity Test en inglés, fue algo muy parecido, si no idéntico, al explosivo que detonó en Nagasaki. Fue una bomba de uranio, aplicando los principios físicos de la fisión nuclear, tanto el núcleo de uranio 235 como el núcleo de plutonio 239, pueden funcionar de la misma manera, es decir, partiéndose en dos mitades por una reacción nuclear y emitiendo así esa energía nuclear contenida en esos núcleos. Ambos dispositivos funcionan de la misma manera, romper núcleos, uno de uranio 235, los otros de plutonio. La prueba Trinity fue una bomba cargada con plutonio. El 10, sí. Y la bomba de Nagasaki, igual, fue una bomba de plutonio. La diferencia es que la bomba de Hiroshima fue una bomba de uranio 235, muy enriquecido, que tuvo otras características al momento de hacerla detonar. Las consecuencias son equivalentes. Es una emisión fantástica de energía tremenda, como nunca antes vista, que fue utilizada en poblaciones civiles por primera y única vez en la historia de la humanidad, durante la guerra, a finales de la Segunda Guerra Mundial, primero en Hiroshima, luego en Nagasaki, sobre población civil. Nunca se había realizado semejante atrocidad y eso provocó la muerte instantánea de centenares de miles de personas, y luego, por los efectos secundarios de la radiación, porque son quemaduras de un calor formidable y de una radiación que mata muy despacio. Bueno, esas bombas provocaron muertes durante los siguientes días, meses, años, provocados por el calor recibido, las muertes más rápidas, y la radiación en las personas que, bueno, fue realmente algo, a mi criterio, totalmente innecesario, y estamos en un mundo con una guerra fría que nació justamente a finales de la Segunda Guerra Mundial y que todavía dura, con sus demoles, con sus idas, sus vueltas, pero es una guerra fría que posicionó a las naciones poseedoras de bombas atómicas en un nivel y al resto del mundo en el otro. A ver, Aníbal Blanco, ingeniero nuclear de Argentina. Ahora, a mí no deja de sorprenderme el arrepentimiento de Oppenheimer, porque él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Entonces, construyes la bomba, trabajas en el proyecto Manhattan, desarrollas todo aquello, pero cuando ves la muerte de miles y miles de personas en Hiroshima y Nagasaki, dices, bueno, esto es un horror, pero bueno, tú no sabías que eso era lo que iba a pasar. Bueno, habría que meterse en la psiquis de esas personas. Yo creo que es imposible saberlo a esta altura, qué fue lo que podrían haber pensado. Yo creo que hay un compromiso del científico, del tecnólogo, del que desarrolla cualquier instrumento. ¿Para qué lo va a usar? Si es un instrumento a favor o en contra de la vida, a favor o en contra de la salud. Y quizás es la mayor enseñanza que nos da la guerra. Si hay algo positivo en la guerra, creo que no. Pero bueno, uno podría intentar sacar algo positivo de semejante destrucción. Y es que los científicos se comprometen desde el principio en lo que están por hacer, en el uso que se va a dar a esa máquina que se está desarrollando. Y Oppenheimer sabía exactamente en lo que estaba metido. Por supuesto. De hecho, en el día 16 de julio de 1945, o sea, menos de un mes antes de la explosión en Hiroshima, es la prueba Trinity y Oppenheimer ve claramente... Lo que va a ocurrir. Perfectos. O sea, no puede negar esa destrucción utilizada en algún lugar con humanos, porque Trinity no utilizó humanos para ver qué pasaba, sino solamente elementos materiales. Cuando lo usan en Hiroshima, él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Así como todo el mundo que observó la prueba Trinity. Todos los científicos que estaban en un proyecto ultra secreto, pero aquellos que vieron esa prueba sabían perfectamente lo que podía pasar. Así que nadie estaba exento de saber lo que iba a pasar. Y bueno, los arrepentimientos siempre son válidos, pero podría haberse arrepentido antes, ¿no? Sí, pero también habría que suponer que quizás otra potencia habría podido desarrollar o llegar a esa tecnología. Y bueno, la historia sería completamente distinta. En todo caso, citaba una frase muy emblemática de un texto sagrado del hinduismo, como parte de su arrepentimiento, de que ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de los mundos, y que sentía que sus manos estaban bañadas de sangre después de que detonasen esas bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y el presidente Truman dijo que la sangre estaba más bien, era en sus manos, que había tomado la decisión de lanzar esas bombas y con eso poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un gusto inmenso conversar con usted, profesor Blanco, Aníbal Blanco, ingeniero nuclear e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, a propósito de la bomba atómica y el estreno mundial de la película Oppenheimer. Así es, y el texto al que aludías, Lila, es el Bhagavad Gita, que es el texto sagrado del hinduismo. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, fue lo que dijo Oppenheimer. Muchas gracias, Aníbal Blanco. Muchas gracias por el contacto y un saludo muy fraternal a todos nuestros amigos y hermanos venezolanos. Gracias.